Solo buscar otros teneres, yo no quiero hacerte ningún tenés Sigo siendo un gato en la ciudad, dame otra oportunidad Tengo un sol a un jambi dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y un poco de graduación En una tarde Cuando ya puedo dormir, en el avantage la voy a dormir Solo me vuelve y la noche me lo puedo ver Hay un tiro para más mucho menos rato de esta paz Alguien se pide en el corazón al cielo para lograr Pero cuesta, no me gusta, 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 no me gusta No me gusta, 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 no me gusta Tocas en tu corazón Y agarras los dedos con tanta fuerza pesada Estoy seguro que no sigo yo Pero no sigo en la casa Rosada 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 Y me tomo para el corazón Y me tomo mucho mejor Estoy ahora, lola Sopla la vela, lola Se yo pago en televisión Pero es que aquí lo que se está No lo quiero más Tira 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 para mirar, tira Si no vas a salir a Y me tomo mucho Y me tomo mucho Tira 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 para mirar, tira 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 ¡Gracias! ¡Gracias!